Y seguimos con la segunda parte del video que estábamos grabando con Edward sobre cascos para motos. Así es Claudia, en este video vamos a ver cuatro elementos más que se deben tener en cuenta para seleccionar un casco. Pero estoy seguro de que hay personas que llegaron a este video por primera vez y resulta que ya habíamos hecho un primer video. ¿En ese primer video de qué fue lo que hablamos? Certificaciones y cómo saber la talla que eres en tu casco. Así que si ese pedacito no lo tienes tan claro, puedes verlo en el primer video. Aquí vamos a hablar de otras cositas, así que sin más dilaciones, quédense en el video. Bueno, luego de que sabes tu talla, hemos escogido la talla que es, vamos a ver la opción de cuál es el tipo de moto que estás manejando. De ahí deriva absolutamente todo también. Pues yo tengo una F800, es una moto de aventura, es una maxi trail, yo a veces hago off-road, de hecho me gusta un poquito, claro que este año lo he hecho casi, pero esa es la moto que yo utilizo en mi día a día. A partir de esa información nosotros empezamos a ver las diferentes opciones que son ideales para la actividad que vas a ejercer encima de tu moto. Porque es muy diferente el tipo de moto que tú tienes que es para aventura y otra muy diferente un SBK que es para pista. Si quieres podemos hacer el ejercicio de empezar a ver los diferentes cascos para las diferentes motos. Entonces empezamos con el pista. Este es un casco para una moto de corrida. Correr, agresivo, autódromo. Entonces quiero que empieces a llevarte las sensaciones de cada casco. Este es un casco. Esto no cabe. Correcto. ¿Cómo sientes este casco? Súper firme, no me lo había borchado. Muy pegada a la nariz, súper cerradito. Muy liviano. Obviamente es rígido. Sí, se siente... Correcto. Por lo mismo que en pista no necesitamos que el casco se mueva, que el casco no tenga tanta filtración de aire. Y el casco en pista vemos que es un poquito ruidoso para que podamos escuchar el entorno en pista. ¿Listo? Y su diseño es aerodinámico para que en altas velocidades la cabeza no nos haga este juego de movimiento. Nos vamos al otro extremo y es un casco off-road. Esto es para motocross, enduro. Esto es para motocross, enduro. No hay visera. O sea, esto es para los googles, para los gafitas. Y completamente, pues para que entre todo el aire posible porque estamos todo el tiempo en actividad. Entonces eso es lo que necesitamos que el casco nos brinde. Ok. Campo visual, muy amplio. Literal, siento como no tuviera nada. O sea, aquí no tengo visualmente nada que me obstruya, sino que es súper amplio. Ok. Mucho más liviano que este, pues no hay visera. Diferente, sí, es completamente diferente. O sea, es como si no te hubiera puesto absolutamente nada. Que es lo bueno, porque obviamente al estar haciendo toda esa actividad, no necesitas que el casco se mueva y que te brinde todo ese espacio para que tú no estés como que mirando así. No, por eso mismo, por lo que acabas de sentir, es un casco deportivo. Entonces lo que necesitamos que el casco nos entregue es esa seguridad aerodinámica. De que no se va a mover. Exacto. Si, ambos los sentís súper ajustados. Sí. Como muy precisos. Ahora vamos a un punto medio. Este casco es versátil y nos sirve para motos naked y deportivas. Este casco es más creado para lo urbano, también para desempeño, una rodada, para la pista también está adecuado. Como un track day, algo súper sencillo. Ajá, una práctica. Un casco ideal. Frontal. Eso. Ya no se siente, si bien me ajusta, no se siente tan apresionado en los cachetes como este. Y todos estos cascos son talla M, o sea, son mi talla. Sí, todos estos talla. Si no, este es un poquito más espacioso, siento que puedo respirar. Diferente a ese. Esa sensación es porque el casco está diseñado para que lo puedas usar diario. O sea, que sea urbano, sea mucho más cómodo. Y antes de continuar con este video, recuerden suscribirse a nuestro canal. Solo así YouTube nos va a posicionar un poco mejor y vamos a tener más visibilidad. Esto nos va a ayudar a seguir creando contenido. Y aquí en los comentarios dejen todas sus dudas y los estaremos respondiendo con Eduard. Y también les dejamos el enlace de todas nuestras cuentas de Ridersite para que vayan y nos visiten. Después de que ya se ha tomado pues como las sensaciones de estos tres cascos, es obvio que no es para el tipo de moto que tú tienes. Estas son las dos mejores opciones que tendríamos para el tipo de usuario que tenga una moto como la tuya. Este. Sí, porque este si yo lo veo tan parecido a estos dos, por ejemplo. Este es un casco calle turismo. Este casco es completamente cómodo. Obviamente está diseñado para una ruta muy larga que no sea incómodo. No se entrega gafas solares internas. Ok. Un visor adicional oscuro, pues si estás en ruta en todo el día. Sí, no, a veces el tema del sol es un complique. Correcto. Entonces, ¿cómo lo sientes? Más cómodo, un poquito similar a este en cuanto a comodidad, pero más cómodo que estos dos. Sí. Tampoco me siento tan ahogado. O sea, supongo que la ventilación es... Correcto. Cuando cierro la visera no me siento tan ahogado. Entonces, tiene una buena ventilación. No siento que esto esté tan cerca. O sea, me permite respirar. Se siente cómodo, es liviano. Exacto. Sí, lo podría tener puesto un buen rato. Lo que tenías usando en tu moto, todo el propósito. Sí. Es para lo que está diseñado, para la actividad que tú quieres realizar en tu moto. Motos tren, motos de aventura. Correcto. Este casco ya viene con un broche de seguridad en el visor, que el tuyo no te entregaba. Algo que acabo de notar de inmediato que me lo puse, es la sensación de amplitud visual. Completamente. Cosa que con este no tenía, ni con este, ni con este, que con este sí. Exacto. Esta sería la fusión entre estos dos cascos, el turismo y el off-road. ¿Ves? Ok. Sí, porque sí, se siente muy amplio. Sí. Pero sí, es mucho. O sea, ahora entiendo el por qué este es más cómodo. Ahora más tengo más espacio aquí al frente. Exacto. Siento más ingreso de aire. No me siento tan asfixiado como con ese, que me sentía más asfixiado. Entonces, sí entiendo el por qué. También supongo que tiene que ver con el hecho de que uno va en la moto y va en destapado a... Exactamente. Es lo mismo que hace el off-road. Sí, la cabeza va para aquí, va para allá. Exacto. Uno está mirando hacia abajo, hacia arriba. Pero no hay obstrucciones con los bordes del casco, con la forma del casco. Exacto. Ahora, una pregunta que tengo. El hecho de que exista este pic a una alta velocidad no hace... O sea, es que algo que me pasaba con el otro también, existí la teja era cuando ya uno llegaba a una alta velocidad a veces sentía que como que el casco se movía. Bueno, el plus de este casco, el que tienes puesto, viene ya creado, discúlpame, con estos espacios muy amplios para que evite esas corrientes. Realmente esta es la única queja que tendría con este tipo de cascos porque ya lo he vivido de que uno a alta velocidad y como que empieza a moverse así como extraño. Y eso agota bastante. Sí, cansa la cabeza. Pero por otro lado, sí me quedo con este espacio aquí al frente porque cuando compré esa moto, mi primer casco era cerradito. No, me sentía que me estaba bocando todo el tiempo. Ya vemos lo importante de saber seleccionar el casco de acuerdo al tipo de moto que tú tienes. Otra cosa importante es que tengas en cuenta el tipo de broche con el que cuenta cada casco. Este es un cierre doble D. Es el más común para mí, es decir, yo siempre he visto. Sí, si tú usas en el anterior el mismo. Y tenemos también el cierre micrométrico. El problema con el micrométrico es que las personas cuando compran el casco... No ajustan esto. De pronto el asesor no le dice que esto sea justo y solo se lo pone ya. Me fui. No, tiene que tener un ajuste y que el ajuste sea el espacio de un dedo del cierre a tu mentón. O sea, que entre el cierre y mi mentón haya un dedo. Haya un dedo de distancia, correcto. Y eso para eso se ajusta aquí. Exactamente. Igual, pues lo que yo siempre he visto es que con el doble D, pues uno ajusta, uno se lo pone, uno ajusta y jala y ya, se da esa distancia. ¿Con este es diferente? Cuando lo compras haces el ajuste. O sea, ese ajuste inicial. Correcto, pero de acuerdo al uso y cuando ya va teniendo su desgaste, tenemos que ir nuevamente haciéndole el ajuste necesario. ¿Ese desgaste es por qué? ¿Porque las almohadillas se van aplanando o...? No, porque la correa pues también va cediendo, ¿no? Y de acuerdo, también porque el casco se va cediendo y sus espumas se van cediendo también por el uso. Y algo súper importante, puedes gastarte 6, 7, 8, 10 millones de pesos en el casco que quieras o 100 mil. Igual, si no lo abrochas en el momento de un accidente, va a salir a volar. Así que lo más importante es llevar muy bien abrochado el casco. Otra cosa que acabo de notar es que me quité este, lo sentí y lo sentí súper liviano. ¿Qué tiene que ver o qué hace que el casco sea tan liviano a comparación del mío? Este lo siento súper pesado, pues sí. Ahí empezamos a hablar de materiales. Encontramos en todos los cascos lo que es policarbonato, empezamos a ver fibras de vidrio y el que tú te probaste es un fibra de carbono. Obviamente ultra resistente y ultra liviano, por eso su peso. Estamos hablando de una diferencia, bueno, no tenemos el peso del tuyo. Este es pesadito, este es pesadito. Sí, pero estamos viendo aquí un peso de 1,450 grano. Este me parece que eran como 1,850, algo así de medio se alcanzan a ver. Sí, es bastante pesado. Obviamente porque es un casco de doble propósito. También tenemos que ver, pues, si nos vamos a un pista, bajamos a un peso de 1,200 gramos. Exacto. Es por el tipo de casco. Y porque obviamente los cascos de doble propósito vienen, pues, con su pic, visor, un montón de accesorios. Hay más material para que esto sea más hacia el frente. Exactamente. Entiendo que sean más pesados. Exacto. El tema del material, el hecho de que sea en fibra de carbono o que sea plástico, ¿cambia mucho la resistencia en el caso de un impacto? Sí, claro. La fibra de carbono es el material más resistente que vas a encontrar en cascos. Ok. El policarbonato ya es un casco, pues, más normalito. Más normalito. Fibra de vidrio ya es un poco más resistente. Entonces, sería, policarbonato básico, fibra de vidrio intermedio. Lo que encontramos en intermedio de gama alta y gama media, el tricompuesto también. ¿Eso qué es? El tricompuesto es una mezcla de fibras entre queblar, orgánicas, de vidrio. Entonces, ya depende, pues, del fabricante. Pero ese es un punto medio. O sea, seguimos siendo que el tope es fibra de carbono. Y algo especial que tiene la fibra de carbono es que cuando recibes un impacto, él va a dispersar esa energía y no se va a quedar contundente como en el policarbonato. Tú recibes un impacto y queda en un solo punto. Ok. O sea, como si al momento de recibir el impacto, el golpe me queda centrado en esa zona y también me lo transmite más hacia mi cráneo. Exacto. La fibra de carbono lo dispersa por toda la parte. Se lo lleva para... Exactamente. No sé cómo lo hace, pero sí había escuchado que sí pasaba eso. Ven, Claudia, y una pregunta. El tema de la vida útil de los cascos, ¿de cuánto es? Yo había leído que eran cinco años. Sí. ¿Pero es verdad o cómo funciona? No, dependemos del material en el que esté elaborado el casco. Ok. Entonces, un fibra de carbono nos va a dar una vida útil de siete años desde su fabricación. El fabricante piensa, ok, le damos un rango de dos años para que ya el cliente lo tenga en su mano. Tenemos cinco años de vida útil desde su primer uso. Eso con los de fibra de carbono. Correcto. Tú me hablabas de unos tricompuestos. Ajá. El tricompuesto es prácticamente también de la misma vida útil. Aplica también para los tricompuestos. Por lo que son fibras. Tú me explicabas ahorita que eran fibras. Exacto. Entonces, aplica el mismo criterio en eso. Correcto. Y ya si hablamos de un policarbonato que es como es tuyo, deberías de haber cambiado hace más de tres años. O sea, la idea es que... ¿Esto dura solamente dos años? Exacto. O sea, es que el punto es que lo compré hace cinco años, por eso estaba pensando en cambiarlo. Y imagínense, entonces hacemos cuentas y hace rato tenemos que haber cambiado el casco. Entonces, dos años, como máximo tres años, pero es que hay personas que usan diez años el mismo casco en policarbonato, entonces es complicado. Ya saben, hay que estar pendiente de cuándo compraron su casco y sobre eso hacer las cuentas asociadas al material del mismo. Y bueno amigos, después de haber estudiado todo lo que hemos visto, aprendí sobre normas, decidí cuál era, decidí no, pues ya tuve la certeza de cuál era la talla de mi cabeza. Después de haber analizado las formas, los compuestos, los tipos de casco, las aplicaciones de los mismos, pues decidí comprarme este hermosísimo LS2 Explorer, un casco en fibra de carbono, pues talla M, un casco que me pareció muy bonito, ya llevo utilizándolo más o menos dos semanas, me ha parecido un casco bastante liviano, tiene muchas ventilaciones, es bastante funcional, pero lo que más de verdad, lo que más me ha gustado es lo liviano que es el casco. Así que los invito a que ustedes hagan una correcta selección del casco, que investiguen. Este elemento es el más importante de todos los elementos de seguridad pasiva que ustedes deben utilizar. Así que cuidas con la selección del mejor casco y del casco que van a utilizar. Obviamente lo escogí con certificación europea, después de haber aprendido que la de OT es más bien normalita. Y en cuanto al color, pues me encantaba este por los colores de BMW, el azul, el negro, el rojo, que son los colores típicos de la marca de la moto, pero honestamente el casco no combina para nada con la moto, así que me fui con este negro mate que me pareció también espectacular, porque el color al final de la historia es lo último que uno escoge. Y antes de terminar este video, vamos a contestar algunas preguntas que se generaron en el video número 1. La primera de ellas fue, ¿qué va a pasar con la actualización de la S2205? ¿Por qué no tocamos el tema de la actualización? Pues bueno, llega la S2206 y va a estar incursionando en Colombia a finales de este año 2022. Bueno, ya cuando ingrese a Colombia les vamos a estar haciendo un video con las nuevas actualizaciones que trae esta certificación. Otras dos preguntas que nos hicieron fueron, ¿si vas a utilizar gafas, si al momento de una persona tiene que utilizar gafas, debe cambiar la talla de casco? O sea, si las gafas es talla M y con gafas sería talla L, ¿o eso no es así? Y si no es así, ¿cómo es? Bueno, esto no es así. En la mayoría de los cascos ya se está haciendo la incorporación como el espacio adecuado para que puedas usar gafas. Entonces, sigue siendo tu talla desde que sea la medida. Entonces, no hay ninguna diferencia, o sea, un cambio si usas gafas. En el caso de, también hubo otra pregunta por ahí, para los que están viendo este video fuera de Colombia, resulta que en Colombia en algún momento estuvieron prohibidos los visores oscuros y nos preguntaron por ese tema. ¿Aún siguen prohibidos? Al día de hoy no hay una ley que prohíba el uso de visores oscuros en el territorio nacional Colombia, julio 2022. De pronto usted ve este video cuatro años después y por eso hacemos la carrera. Sí, sí, aquí las leyes cambian según el mandatario de turno, la verdad. Entonces, no. O sea, a hoy no. Otras preguntas frecuentes que hemos encontrado es, ¿cómo se pone uno un casco? Empecemos por eso. Tú me habías dicho que de atrás hacia adelante. Mucha gente se lo pone así. No. Y cogen siempre la calota, tampoco. Siempre cogemos duro las correas hacia afuera y de la coronilla hacia adelante. Listo. O sea, team. Correcto. Eso. Y otra pregunta es, ¿cómo se hace el ajuste del cierre doble de? Entonces, acá tenemos esto, ¿sí? Tú me enseñaste. Bueno, yo llevo muchos años con este tipo de cascos. Entonces, mandamos la correa por las dos Ds. Ajustamos que nos quede un dedito entre la barbilla y la correa. Esta tirilla es una guía. Quiere decir que debo coger esta segunda D y mandarla hacia atrás. Y esta parte de la correa la devuelvo y la ingreso justo por aquí. Correcto. Y una vez que está acá, pues para que esto no quede volando, utilizo el brochecito que aparece aquí. Y listo. Y bueno, amigos, antes de terminar este video, vamos a escuchar unas cuantas recomendaciones de Claudia. Bueno, no olviden asesorarse en bien, ir a un lugar de confianza y no se tomen a la ligera el hecho de comprar un casco, porque estamos hablando de su seguridad, de su vida. Entonces, el elemento más importante a la hora de manejar nuestra moto, así como tú lo dejas muy claro cuando hablas de pastillas de llantas, esto es vital para ustedes también. Entonces, no se tomen a la ligera este tema y asesórense súper bien. Recuerden, el casco es el elemento que protege la torre de control. Es lo más importante. Uno puede andar en una moto chiquitica, pero tiene un buen casco. Cualquier cosa que te pase va a asegurar que tu cabeza va a estar bien protegida. Así que aquí termina esta serie de dos videos en donde hablamos de este tema tan importante, en donde no hemos visto muchos videos hablando del asunto aquí en habla hispana, en América Latina. Entonces, por eso me traje a esta experta y espero que les haya gustado. Compartan estos dos videos con las personas que no tienen muy claro este tema. Si ves a un amigo que tiene todavía por ahí un casco medio maluquis, compárteles los dos videos para que lo vea y ayúdalo a que se compre un buen casco. Espero les haya gustado. Recuerden, el conocimiento es de todos. Así que nos vemos hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Se las vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Chao, chao. 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 Gracias.